En el año 2013 se reúne la Comisión de Policías Autoconvocados, quienes libremente y de forma individual consensuaron en solicitar al Poder Ejecutivo de la provincia de Salta los siguientes ítems de mediante social y seguridad laboral amparados por la Constitución Nacional y de la provincia de Salta. Uno, estabilidad laboral para todo el personal policial y el penitenciario en actividad y retirado, que se encuentra practicando su derecho a peticionar en la presente reunión, dado que el principal motivo de esta obtención de un sueldo digno y de un aumento de las pensiones de retiro de igual dignidad, esto consiste en la no aplicación de ningún tipo de sanción directa o indirecta a los participantes de esta convocatoria. Salario básico de pesos 3.500 para el personal policial y penitenciario que ingresa el agente, debiéndose mantener los ítems que se encuentran vigentes a la fecha en que se formalice el acuerdo. Aprobación del proyecto de sindicalización policial. Anulación de todas las resoluciones mediante las cuales se ha impuesto sanciones de forma directa o indirecta al personal policial participante de la protesta policial de enero del 2009. Inmediata provisión de uniformes y elementos de seguridad al personal en actividad conforme a las leyes de seguridad laboral. Revisión de toda la normativa policial con participación de comisión de policías elegido por esta asamblea. Principalmente la ley de personal policial, ley orgánica policial y reglamentación de ley orgánica policial. Se solicita la inmediata aprobación de los proyectos de pago ítem de desalubridad, pago por desarraigo, previsto la nueva ley personal policial, extensión de licencias compensatorias con pago de horas extra, con limitación de jornada laboral a 6 horas, implementación del sistema de cuartos, limitación de jornada laboral a 48 horas semanales, pago de horas nocturnas de moda diferencial, limitación de horario de pasantías profesionales de aspirante a agente, aumento de beca y cobertura total de ART, adecuación de pensión del personal retirado en alguno de los grados suprimidos por la reforma de la ley orgánica policial al grado inmediato superior retirado en el grado de CAO I, quien cobrará pensión de retiro como sargento y así sucesivamente. ¿Están de acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!